En unos minutos. Pero antes, estos son algunos de los mensajes que estamos recibiendo de ustedes. Estos son algunos de los comentarios que estamos recibiendo de ustedes. El distanciamiento de Thalía con su hermana, la actriz Laura Zapata, raíz del secuestro de esta, provocó no solo ríos de tinta, sino exactamente lo que Thalía tanto rehuía, crear un escándalo en los medios que rompiera su privacidad. Bueno, por esos días Thalía decidió no responder ni avivar el fuego. Hacer eso también provocó algo más, la impresión en muchos de una Thalía fría, sin que en realidad se supiera que con el alma rota ella vivió esperando unir nuevamente a su familia. Aunque nunca pensó que eso sucedería ante una tragedia que hace poco tuvo que enfrentar, la muerte de su madre. Thalía creció dentro de un matriarcado formado por Yolanda Miranda Manje, su madre, sus cuatro hermanas y doña Eva, su abuela. ¿No son demasiadas mujeres en una familia? ¿Creciste en una familia de mujeres? El matriarcado siempre es difícil, ¿no? Porque bueno, cada una tiene ese espíritu masculino, ¿no? Ese lado yang que faltó, ¿no? Mi padre, aunque ellas tuvieron la fortuna de verlo y de crecer con él, Yolanda. Su padre era el doctor Ernesto Zodipayares, un científico mexicano quien murió cuando Thalía tenía solo seis años de edad. Entonces a mí siempre me faltó como ese yang y yo creo que eso me hizo como muy masculina en mi forma de moverme a través de la vida, ¿no? Muy emprendedora, muy fuerte, muy... que no me dejó dominar, que no me dejó vencer, que me levanto, que salgo adelante, que me reinvento. Te voy a preguntar a tus hermanas, Titi, ¿quién es para ti, Ernestina? Ella ha sido una de mis grandes maestras, por llamarlo así. Le pregunto por su hermana Laura. Entre ustedes muy poca integración, no estaban integrados. La actriz Laura Zapata, por estos días juez del reality show protagonistas de esta cadena. Le digo, el huracán Zapata llegó a Miami, estarán preparados y se bota de la risa. Hoy puede hablar de risas cuando se refiere a Laura, pero... Todo lo que se ha dicho en la prensa el día de hoy es pura especulación, señores. Hubo otros tiempos cuando las cosas no fueron así. Por años la relación entre las dos hermanas fue tensa, distante y la comunicación nula. Hoy día no hay mañana que pase que no nos hablemos. Qué bueno. Que no nos saludemos. Hermanita, ¿qué estás haciendo? Mándame una foto, cuéntame, mira cómo me veo, te gusta mi maquillaje, quede bonita. Me dice, te ves hermosa. ¿Reencontrándose? Sí, pero de un punto de vista de hermandad. O sea, de unas... solidificando momento a momento esa relación como fraternal. ¿Gabriela? Gabriela es una gran maestra de vida, ¿no? Es una persona lógica. Es una persona que de pronto me representa a mi padre. ¿Federica? Federica es otro huracán, por llamarlo así. Imagínate, una arqueóloga, una pastora que lleva la palabra de Dios al mundo entero. ¿Me falta alguien? La abuela. Tu abuela. El tronco, ¿no? Doña Eva Mangé, la abuela de casi 94 años de edad, quien no comprende la súbita partida de Yolanda Miranda, su hija, la matriarca del clan. La historia debía de haber sido otra, ¿no? Y ella dice, pero ¿cómo me jugaste mal, Yolandita? O sea, ¿cómo, mijita? ¿Tú no crees que este es el escenario que Yolanda ha preparado desde algún lado, este reencuentro de todas? Definitivamente fue, no sé si una estrategia o un plan con maña, porque ella era muy traviesa, ¿no? Esa risa de ella. Muy traviesa y siempre, siempre se salía con la suya. Se salió con la suya. Se salió con la suya en muchos aspectos, en unirnos de nuevo. Se salió con la suya en que Laura asistiera a la boda de mi hermana Ernestina, en frente de ella. Y en que nosotras estuviéramos hoy día unidas y reestructuradas, ¿no? Yolanda ya no tuvo tiempo para ver eso, ni para ver lo bien que su hija menor ha seguido sus consejos. Aquí en la editorial Penguin Books, entendieron que la partida de la madre de Thalía cuando el libro ya estaba en la imprenta, significó detener el proyecto momentáneamente para añadir el capítulo que ella nunca hubiera querido escribir. Entonces, bueno, pues, regresar y escribirlo y aterrizarlo fue también un momento para mí de crecimiento, de entereza, de fortaleza, de catarsis y de sabiduría interna de cómo canalizar eso. Y de mucho dolor y nostalgia. Lo irónico es que había sido su madre quien hizo todas las negociaciones del libro y le dejaba ahora, a ella, el resto. Todos sufrimos, todos tenemos momentos álgidos y el saber que hay alguien que paralelamente con tu sufrir está realizando, pues, el ejercicio de ser mejor y de aprender y de canalizarlo en positivo, te quita el sentimiento de estar solo en el mundo. ¿Por dónde entramos? De la editorial a la siguiente parada. No todos los días se tiene oportunidad de verse convertida en la musa de un cuadro, ni que éste se exhiba en una reconocida galería que se encuentre en el famoso distrito de Chelsea, en Manhattan. Como una más, Thalía entró a ver por primera vez la obra, que dicho sea de paso, cuesta 250 mil dólares. El caminata atraviesa encima de un pastel, así lo llamó John Chamberlain, el máximo escultor americano de nuestros tiempos, que ahora está lanzando una faceta de fotógrafo. Se trata de John Chamberlain, cuyas esculturas se exhiben en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y quien, sin saberlo, propició una travesura. Escondida entre el público, Thalía sorprendió a quienes fueron a ver la muestra. La visita a la galería fue un pequeño alto en su largo día de trabajo, de ahí a la estación donde graba Conexión Thalía, un programa de radio que se transmite nacionalmente. En medio de sus entrevistas pautadas, su mejor amiga llegaba a verla de sorpresa. Mi amiguísima, mi hermana, mi bueno, mi flaca, Lili Estefan. Como no podía desperdiciar la presencia de Lili Estefan, presentadora de El Gordo y la Flaca y también juez del programa dominical, Mira Quién Baila, la visita se convirtió en una entrevista. Ahora, Flaca, yo quiero que me cuentes de Mira Quién Baila. Ay, Mira Quién Baila, esa es mi pasión, tú sabes que a mí el baile... Oye, venías a darme la sorpresa, pero ya te estoy sacando la sopa, ya te estoy aquí en el show entrevistando. Yo pensé que había hecho mi última entrevista. Seguimos. Mira Quién Baila. Mira Quién Baila, me llega un momento riquísimo en mi vida porque llevo tres años, tú lo sabes, haciendo ejercicio. O sea, regresé a hacer ejercicio, a bailar zumba, a tomar como obsesión. La juez Lili también recibió una sorpresa. Tienes un pedazote ahí en el libro, ¿eh? No puedes eso. Claro, no te había dado la noticia, pero hay un pedazo ahí del libro porque gracias a ti conocí a Emilio, gracias a Emilio conocí a Tommy y de ahí la historia. Mi Flaca, gracias por darme la sorpresa, gracias por estar aquí conmigo. Así terminó su grabación de radio y después de más de 12 horas de trabajo, finalmente llegó el tiempo de las despedidas. Gracias, gracias. Increíble, inesperado y verdadero. Pero recuerda a las fans llegadas de Grecia. Las chicas partían escurridizas, algo que no escapó al ojo siempre vigilante de Thalía. Y así se fueron con el último abrazo que nunca esperaron tener. Impresionante entrevista, nos acompaña María Antonieta Collins. La verdad que nunca hemos visto a Thalía así, diferente. ¿Cómo cambió? La cambió el dolor, yo me imagino, la cambió los años, le dio una madurez, es una madre de un bebito precioso, Mateo Alejandro. Esa experiencia de estar sola sin su madre, sabiendo que está, por supuesto, apoyada por Tommy Motola, que habla con ella como si fueran novios. Entonces, en verdad, da envidia de la buena ver que se quieren y se siguen amando como hace 10 años. Bueno, tú pasaste muchas horas con ella. Como 16 en realidad. ¿Cómo fue ese día con Thalía? Inesperado, porque tú sabes que la independencia que exige Univision a quienes hacemos entrevistas no nos permite participar de cosas que nos llevan en un carro, por ejemplo. Y ella nos ofreció generosa subirnos al auto y aceptó traer el micrófono puesto y aceptó que la siguiéramos a lugares hasta donde se tenía que cambiar. Mírala, y yo venía en zapatos bajos y ella venía casi sin pintura, muy sencilla, muy en paz. Se ve muy relajada, se ve, ¿verdad? En paz. Oye, vi que en la entrevista hiciste varias referencias a su familia, la muerte de su madre, el distanciamiento con Laura Zapata, su hermana. ¿Te dio la impresión de que esos conflictos realmente ya están resueltos? No solo me dio la impresión, soy testigo, durante por lo menos 10 horas que estuvimos juntas, el intercambio de texto entre Laura Zapata y ella. Con mucho afecto, con mucho cariño, preguntándose cómo se veían, eso es verdad. Esto sucede al mismo tiempo que hay revistas que mencionan que nuevamente había problemas entre ellas. Podemos desmentir por lo que nosotros hemos visto en esta jornada completa con Thalía, que eso no existe. Y parece también que ya logró superar la muerte de su madre, dentro de lo que se cabe, porque nosotros que hemos tenido pérdidas en la familia, sabemos que eso nunca se supera del todo, pero parece que por lo menos ya se siente más tranquila. Está en ese puente, está en ese camino cuando dice, quiero pensar que está en México y que de ahí me está esperando para regresar. Marienta, la verdad que te felicito, una gran entrevista y gracias a Thalía. Gracias a ella. Por supuesto, concedernos las cámaras de aquí y ahora, seguirla todo un día en su vida. Y felicidades, y bueno, mucho éxito con tu carrera. Y con el libro y con el nuevo disco, con todo. Con los bebés, con todo. Bueno, Teresa.